Siéntate a mi vera 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 Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Mira, 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 mira Flamenca Flamenca y careto Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Míralo, 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 míralo muy bien la jaída muy bien la jaída por los mismos pasos mira la jaída mira la jaída mira la jaída mira los cachorros buenos hay mira la jaída mira la jaída mira la jaída mira la jaída ¡Suscríbete al canal! 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 3, muy bien que yo Muy bien Muy bien Este conejito bueno, vale, vale Muy bien, muy bien Ahí va esa zorrita Madre mía La tiene, que tiene engancha el pipa Ahí va Vamos ahí con ella Vamos ahí con ella Hay perros buenos Ahí con ella Vamos Ahí con ella Ahí con ella Ahí con ella los perros buenos Vamos aquí yo ahí Ahí está Ahí con ella buena Si señor Si señor Oh Oh